Panamá celebra elecciones el domingo. Tres millones de personas están habilitadas a votar y elegir presidente para los próximos cinco años, en comicios a una sola vuelta y por mayoría simple, así como a 71 diputados y a los gobiernos locales. La recta final de la campaña estuvo marcada por una posible impugnación a última hora del candidato favorito en las encuestas. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia declaró el viernes constitucional la postulación de José Raúl Mulino. Este abogado derechista sustituyó al exmandatario Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado tras confirmarse su condena de casi 11 años de cárcel. Posteriormente se asiló en la Embajada de Nicaragua. A pesar de los escándalos y líos judiciales, Martinelli es apoyado por muchos panameños que añoran la bonanza económica del país durante su gobierno. Pero en las calles también hay un pedido de que el nuevo presidente acabe con la corrupción. Los problemas que tiene el país, corrupción. Corrupción. Si no hay corrupción y se utiliza la plata con lo que se tiene que utilizar, aquí no debería gente en la calle tirar ni nada de eso. Aquí en Panamá se maneja plata de verdad, pero unos poquitos se la llevan, eso es todo. Mulino lidera la intención de voto con 37 por ciento según una encuesta del jueves. Le sigue con 16 por ciento el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, quien negoció con Washington la devolución del canal a Panamá. Y un poco más atrás los dos centroderechistas, el ex canciller Romulo Ruh y el excónsul Ricardo Dolombana. Los candidatos prometieron en campaña combatir la corrupción. O sea, no vamos a hablar de robos porque todos roban y todos siguen robando. O sea, lo que se quiere es que el gobernante que venga haga lo mejor por el país. O sea, no podemos evitar que roben porque eso es algo que ya ellos lo llevan en la sangre. Con una economía dolarizada, Panamá registró un crecimiento de 7,3 por ciento en 2023, pero el FMI anticipa una caída a un 2,5 por ciento este año. El 45 por ciento de los trabajos panameños son informales y el desempleo ronda el 9 por ciento. Un tercio de la población rural vive en la pobreza y los sindicatos se quejan de que el poder adquisitivo cayó 10 por ciento desde 2016. La afluencia de clientes es mínima aquí. Las ventas están muy malas. No creo que aquí en este mercado haya alguien que diga que esto aquí está bien. Las ventas están malísimas. Por si fuera poco, el motor económico del país centroamericano, el Canal de Panamá, por donde pasa el 6 por ciento del comercio marítimo mundial, debió reducir el tránsito de buques debido a la sequía provocada por el cambio climático y el fenómeno del niño. El próximo gobierno también tendrá que hacer frente a la crisis migratoria, con el paso en 2023 de medio millón de personas por la selva del Darién en la frontera con Colombia.